Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti Sin esperanza ni fe Y si tú nos devolver Para inventar el amor El pintor lleva bajo el pincel Los colores que se van Y que no volverán Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Días tristes de gran soledad Y no amaré jamás Y si tú nos devolver Sería un mareo más En el mundo que viene y que va Pobre mi vida será Si no estás aquí Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Dime por qué yo viviré Dime por qué yo viviré Solo para inventar Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré Arrastrarme en un mundo sin ti Arrastrarme en un mundo sin ti Sin esperanza ni fe Y si tú nos devolver Dime por qué yo viviré A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste y lo que serás A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A la vida al amor A la noche al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo A mí A mi locura que eres solo tú A mis silencios, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor Que eres amor A mí Al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras, a mi fe A la vida al amor A la noche al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá Y nos reflejará A esa flor que seremos tú y yo Tú y yo Que somos algo más Que tú y yo Somos pasado, somos por pasar Sobre esta tierra que nos enseñó Cómo amar Tú y yo Que somos dos Y somos uno y yo Somos reproche, somos el perdón Somos la guerra, somos paz Por ti, por mí, por los demás A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y a tu gran verdad Tu verdad A ti